en la conferencia matutina del pasado viernes 20 de marzo de este 2020 el presidente Andrés Manuel López Obrador se la cantó a los medios de comunicación les comentó que iba a hacer un día una conferencia de prensa un taller casi casi en donde iba a exponer medios de comunicación democracia hablando de todo lo que había vivido toda la experiencia que había obtenido respecto al trato de la prensa tradicional respecto a los medios de comunicación oficiales que muchas veces han mentido y respecto a la democracia que él ha llevado a cabo que él ha impulsado y que ha sido frenada en su gran mayoría esto dijo el pasado viernes en la conferencia matutina hoy es lunes 23 de marzo y estamos haciendo este vídeo pero es muy importante lo que dijo el presidente escuchémoslo pero ellos por razones políticas pues hacen labores de oposición además como vienen las elecciones hay quienes quieren hasta aprovechar esto del coronavirus para ver si así se dan a conocer de manera muy vulgar corriente y lo mismo en el caso de los medios en general muy bien informan orientan otros que piensan que si distorsionan y alarman y cuestionan al gobierno así el gobierno va a perder fortaleza y entonces se va a entregar a los brazos a los brazos de los que se creían dueños de méxico no me conocen ni un paso atrás no voy a permitir la corrupción no voy a permitir la corrupción se acabó la corrupción se acabó la impunidad ojalá ojalá y vayan entendiéndolo además imagínense cuántos años recibiendo golpes de los medios de información un día voy a hablar de eso pero esa conferencia si va a ser larga todo el día y voy a dar nombres este no un día vamos a hacer como un taller sobre esto la democracia y los medios de comunicación es buen tema en méxico entonces que le digo a la gente que es lo más importante que tengan confianza vamos bien vamos muy bien en lo económico tenemos fortaleza somos respetuosos del banco de méxico pero y bueno ahí comienza a hablar de otra cosa muy importante que les voy a presentar en el siguiente vídeo también ya hice el anterior en donde comenta que la oposición se hace experta y empieza a hablar como si fueran expertos en el tema de salud y coronavirus y los invito a que vean mi anterior vídeo y el próximo vídeo que voy a realizar es respecto a lo que acaba de lo que va a decir en estos momentos en el siguiente tema este tema fue para mostrarles cómo habló de lo que iba a hacer y los medios de comunicación primero se rieron cuando dijo el presidente vamos a hacer un taller y los medios así como que si no es de que existo esa frase pero cuando dijo democracia medios de comunicación todos se quedaron completamente callados porque saben que ahí muchos van a ver su suerte en el siguiente vídeo va a platicar el presidente de algo muy importante respecto a la corrupción que se tenía y todo el bajón de dinero que se le estaba haciendo a pemex se va a titular el vídeo se hipotecó la venta del petróleo de pemex así es que los invito a que lo vean espero que les haya gustado esta información amigos información de la conferencia matutina del pasado viernes 20 de marzo hoy es lunes 23 de marzo de este 2020 no se lo pierdan no dejen de ver las conferencias matutinas del presidente y mantenerse informados de los medios oficiales no caer en fake news no compartir o mandar mensajes de fake news y mantenerse siempre informados no caer en pánico siempre informense bien de todos los medios alternativos amigos youtubers que tratamos de darles la información más fehaciente y más verídica posible denle like compartan y si pueden apoyarme con un donativo económico se los voy a agradecer también si desean apoyarme en la tarjeta de saldazo de oxxo el número de cuenta que aparece arriba en la pantalla con cualquier cantidad de dinero se puede depositar ahí en oxxo en cualquier este caja de oxxo y de esa manera pueden apoyarnos también se los voy a agradecer muchísimo les mando un fuerte abrazo y que tengan una excelente tarde de lunes miguel ángel transmitiendo para mici noticias chao las con las siguientes las con las siguientes las con las siguientes las con las seguimiento